5 cosas que no sabía de los animales y como hay El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos y descarga casi un litro de semen Para que no tenga, voy a hablar con el cerdo que está a donación, el semen Por eso hacen cochinadas Entendido, demasiado semen 2 Una cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza antes de morir de hambre El cubano puede vivir más días porque están sin cabeza y no se han muerto de hambre Es tremendo lo del cerdo Pensando en el semen y no en el hambre de la pobre cucaracha que no tiene cabeza 3 La pulga puede saltar 350 veces su cuerpo Es como si un ser humano saltara la longitud de un campo de fútbol 30 minutos ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? 30 minutos No es fácil eso ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! 30 minutos 4 Algunos leones pueden tener sexo más de cincuenta veces en el coche los seres humanos y los delfines son las únicas especies que tienen sexo un placer los delfines sabrán lo de cochino por eso es que ahí nació la cocina envidia la cocina